Bueno, pues estamos en Málaga, en los montes, aunque voy a subir este trocito por carretera para ir a buscar la bajada del mirador y desde ahí bajar a los almendrales. Vengo, ya sabéis, que vengo con la Ocam. Pues voy a probar una... Uy, calla, los protes. Voy a probar una que he visto aquí al pasar. Tiene que ser muy sencillita, pero bueno, por probar cosas nuevas y que me va a dejar en otro lado. Bueno, como veo aquí un poco improvisando, esta se llama Adam 2 y en Telford la pintan como verde, o sea, que es que realmente no va a tener nada. Pero bueno, a mí también me gusta probar cosas y experimentar. A ver, se coge por aquí. A ver qué hay. A ver si no está. A ver, ¿qué pasa aquí, Opre? ¡Mierda! La ramita se me había metido. Bueno, tiene flow. Ahora sí, para calentar no está mal. ¡Opa! Vale, la pena es que la hago. No quiero ir muy rápido porque no sé qué sorpresas, ¿verdad? ¡Mira! ¡Mira! Hay una piedrita con su saltito. ¡Coño, que me salgo! Aquí hay dos árboles muy pegados. Y esto ya es llanito. No sé dónde voy a ir a parar. Creo que me he debido de salir del camino. Vale, este es el final de la Kawasaki. ¡Cuidado! Vale. ¡Vamos! Esto es un cortafuegos Que no sé dónde va Bueno, pues nada Tiraremos por aquí Aquí, ahí Creo que ya sé dónde estoy O no No tengo ni idea Sí, ya sé lo que es Es el final de varias Bueno Sí, ya sé lo que voy a hacer Sí, ya lo que voy a hacer Sí, ya lo que voy a hacer Sí, ya lo que voy a hacer